¿Qué es la política? Que yo creo que el Partido Reformista está teniendo una serie de posiciones que son muy interesantes, muy importantes. Sucesos que estén ocurriendo aquí, ahí está el pronunciamiento del Partido Reformista. Y yo creo, y sinceramente me siento muy bien, porque el partido está asumiendo una serie de actitudes, de propuestas, que yo creo que la ciudadanía va a tener que ponerle atención ya al Partido Reformista, que era lo que muchos queríamos desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, permíteme solamente decir que hay una tragedia, como quien dice, porque hubo un fuego, óyeme esto, otro fuego, esto es de fuego en fuego que estamos, en el hospital Robert Reed, que dañó miles de dosis de vacunas. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿y qué es lo que nos está pasando? Hay una comisión que va a dar el reporte sobre esto, dice que fue en la madrugada, a nosotros que nos falta siempre dinero para poder atender los asuntos de salud, y entonces imagínate esta situación. Fue a las dos de la mañana, dice que miles de dosis de vacunas se dañaron esta madrugada, en el área de inmunización del Hospital Infantil Robert Reed. ¿Tú sabes lo que es eso? Miles de dosis de vacunas. Como si no sobraran, ¿eh? Como si no sobraran. Aunque es un accidente, pero bueno, a veces se pueden prever. ¿Verdad? Porque ya acuérdate que no hace mucho hubo el fuego también en el Robert Reed, de una unidad que cogió fuego por unas instalaciones mal hechas. ¿Te acuerdas? En la parte del... Y las limitaciones con el oxígeno y los recursos. De la parte de los niños recién nacidos. Las incubadoras. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Mírate aquí. ¡Ay, qué lindo! Ya no te preocupes, que es recogiendo algo. Esto es un programa en vivo. Fue que él no se dio cuenta que tú ibas para allá. Hito, dime sobre la última posición que tiene el partido reformista con respecto a la propuesta de modificación de la Constitución. Que ayer hiciste una rueda de prensa. El partido encabezado por ti hizo una rueda de prensa. Primero agradecerle la atención y el seguimiento a los pronunciamientos del partido. Nuestro candidato, el ingeniero Antún, y lógicamente, además de la propuesta que el partido tiene, cuando hay que ponerle atención y en base a lo que son los principios, los postulados y la ejecución que el partido ha hecho en el gobierno, pues tiene que sacar la cara, ¿verdad? Y eso sucede con el tema de los ingenios, que es el último procedimiento. Bueno, los ingenios existían hasta que los reformistas dejaron el poder. Después vendieron hasta, hasta los hierros se lo llevaron. Así mismo. Y la tierra la han... Despalotado. Despalotado. Y ahí todos los dominicanos. Y esa tierra del CEA, nadie sabe ya quién, quién tiene la tierra del CEA, la han despalotado. Correcto. Entonces... A tú no, a un urbanizador hicieron, dicho sea de paso, en uno de los gobiernos. En el día de ayer hicimos una rueda de prensa porque el martes de la semana pasada que se reunió el directorio presidencial del partido, se escogió una comisión para estudiar y fijar posición con respecto a la ley que convoca la Asamblea para la posible reforma que se está sometiendo para un único punto, que es un tema de la reelección presidencial, que lo hemos visto 38 veces ya a través de nuestra vida republicana. Entonces, nosotros la encabezamos como presidente en funciones, está el secretario general Ramón Rogelio Genao, está el secretario de organización Máximo Castro, el expresidente de la Cámara Luis José González Sánchez y el senador Feli Vázquez. Inmediatamente procedimos a asesorarnos con los abogados que tienen conocimiento de modificaciones anteriores, que tienen conocimientos constitucionales y con parte de la misma representación de la sociedad en República Dominicana y otros abogados constitucionalistas. O sea, fue un trabajo de profundidad. previendo que ya el Senado había convocado a una comisión que no estaba completa hasta este lunes para estudiar el proyecto. El proyecto cuando se conozca y se apruebe o no, ¿verdad? En el Senado de eso que contenga ese proyecto es de lo único que puede versar la reforma. ¿Me copian? Exacto. Exacto. O sea, la reforma va a conocer lo que diga el proyecto de ley. Única y exclusivamente. Esto para que los amigos televidentes entiendan. Exacto. Entonces, la propuesta del Partido Reformista inmediatamente conforman la comisión completa tiene que hacerse en ese momento porque en su contenido y hacia donde nosotros queremos proponer tiene que ir al proyecto de ley. ¿Qué plantea el Partido Reformista? Bueno, que un partido político, por mayoritario que sea, no puede, de la forma que lo está haciendo, convocar a una reforma constitucional para un tema, para solucionar un tema a lo interno de un partido entre dos personas. Yo creo que la época que estamos viviendo, los momentos que estamos viviendo, que necesita el país para consolidar sus instituciones, para consolidar las posibilidades de resolver los problemas económicos, sociales y todo lo que nos afecta en República Dominicana o por el pueblo venir. Si hubiese una reforma constitucional, ya que hay un partido que dentro de la democracia tiene una mayoría, entonces nosotros proponemos que se haga en una convocatoria donde participen los partidos políticos acreditados en el Congreso, los partidos políticos acreditados en el sistema electoral y toda la parte de representación de la sociedad dominicana. ¿A qué nosotros nos referimos? Para que no crean que esto es haciéndonos lo gracioso para que nos llamen. No, 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 no. Hay temas que nosotros creemos que se deben de estudiar y si se convoca esta reforma, conocerse. Por ejemplo, los políticos hablamos de la juventud, la juventud, el porciento de la juventud, la juventud es el tesoro, la juventud es el mañana. Pero en la reforma constitución pasada se impuso que para llegar al Congreso tiene que tener 25 años un joven y la mayoría de edad no es 21. Entonces un joven debería de llegar al Congreso con los 21 años, como sucede en muchos otros países y como está aquí la mayoría de edad, de los 18. Ya, claro. Ese es un punto. Sí. Otro punto. Bueno, pero si queremos poner dos años consecutivos a un presidente, ¿por qué dejar fuera a los legisladores y a los municipalistas? Ah, bueno, usted tiene tres años en la ayudantía del distrito con un presupuesto de 7 mil millones de pesos, que nadie puede competir con usted de afuera. No, pero si ya usted tiene tres periodos, a Piri ahora senador o a diputado o a presidente de la república. Ya está bueno. Usted está en el Senado. ¿Usted no plantea para regidores? Para todo. Para todo. Síndicos. Yo estoy en la Cámara con tres periodos. Ya está bueno para mí, a Piri a senador. Sí. Otro punto. El senador no tiene que ir... O sea, que haya una coherencia. Claro. ¿Usted le exige eso al presidente? Bueno, vamos para los otros cargos públicos. Exacto. Otro punto. Suena interesante. Otro punto. El senador no puede estar arrastrado por los diputados. Sí. Que pueda ir un senador y votar por el senador solo. Sí. Si un senador es bueno, no puede presentar una candidatura porque entonces no tiene en el distrito 14 diputados que le busquen votos. El diputado que sale en una circuncrición más votado depende de todos los votos que busquen los otros diputados para que le toque un diputado de ese partido. Que la propuesta de nosotros es que los diputados sean... que saquen por cantidad de voto individual. Sí. Otro punto. El Consejo de la Magistratura, ¿cómo está conformado? ¿Pudiera revisarse y pudiera abrir una ventana para que se conozca la recomposición del sistema judicial que está tan cuestionado? Tan cuestionado, así es. Otro punto. El Procurador General de la República puede ser electo o puede ser nombrado a través del Congreso como nombran la Junta General Electoral o la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Bueno, porque el Procurador lo nombra el presidente, muchas veces un compañero del partido, y se le hace difícil someter a los otros compañeros del partido que tienen casos de corrupción. Así mismo, así mismo. Que lo estamos viendo todo. Otro punto. Las elecciones del 2016 van a ser conjuntas. Sí. Pero la del 20 van a ser dos elecciones en tres meses. Si ahora no hay dinero para hacer una elección, imagínense en el 20 dos elecciones y si hay doble vuelta, tres elecciones en tres meses. Vamos a ponerla como resulta en esta, que en un día se elija el presidente, los diputados, los senadores, los síndicos y los regidores. No tres elecciones quizás en tres meses. Entonces, hay temas, la nacionalidad, el Yusangui únicamente. Sí, así mismo. Entonces, aquí hay que... Que ya está bueno porque la combinación de Yusol y Yusangui nos ha dado todo este dolor de cabeza. Entonces, hay temas que son debatibles y que yo creo que hay que respetar al país. Es un engaño, además, que se le diga a los dominicanos, no, es un párrafo donde no va a poder aspirar al presidente otra vez. Y cada vez que se modifica la constitución, ¿para qué? Para quitar ese párrafo y siempre se puede. Para ponerlo. Entonces, vamos a poner que cuando se vaya a hablar de la reforma constitucional para la reelección o para quitar la reelección o para poner más periodos, ¿no? Tenemos cuatro o quinta parte de la matrícula que convoquen y que conozcan el 90% de la legisladora. Ahora mismo, ¿cuánto es por fin? Bueno, es una ley orgánica, se necesita una matrícula especial de la tres cuarta parte de la matrícula, pero en la asamblea, el debate entre si la ley es orgánica porque convoca una ley orgánica, que ahí hay diferencias, yo mismo creo que es una ley ordinaria, pero hay que oír aquí, asesorarse de las otras opiniones. Pero la asamblea tiene un número especial, pero todavía es un número vulnerable con el sistema que nosotros tenemos y con las cosas que suceden. Vamos a ponerlo cuatro o quinta parte que el 90% de la matrícula tiene que estar presente y tienen que votar de alguna manera, para que se acabe el relajo de estarle proponiendo y prometiendo a la población que no va a haber más reelección, que va a haber más reelección, que yo sí lo juro, que yo sí lo cumplo, que yo sí, ustedes van a ver y después vienen con una situación. Ustedes han logrado, yo creo que el Partido Reformista está haciendo una serie de propuestas interesantes con este espacio que se ha abierto, que a lo mejor, aunque no se hubiese abierto este espacio, por la cuestión de la discusión de la reelección o no, etcétera. Son propuestas interesantes del Partido Reformista que pueden discutirse, que deben ser discutidas aunque sea posteriori, después que pase todo esto. O ahora, que es lo que ustedes pretenden. Porque fija una posición, tú decías ayer hablando con nosotros, sí o no, de una vez te ubican en uno de los dos bandos, si tú estás con Danilo o si tú estás con Leónel, porque eso es así. Hemos querido tener mucho cuidado con él. Exacto. Fíjense que no nos hemos referido a eso. Exacto. Porque nosotros no podemos caer en lo que han hecho otros partidos, que es intervenir en los problemas internos. De otro partido. Políticamente, pudieran algunos sentirse contentos de que un partido tenga problemas y que eso derive en división, en enfrentamiento. Nosotros no. Eso es verdad. Nosotros creemos en un sistema de partidos fuertes, en un sistema de partidos representativos y queremos ir más allá de la prédica a la práctica. Nosotros lo que creemos es que no es justo, no puede un partido político, por mayoría que tenga, convocar en la forma que lo han hecho, a una posible asamblea para resolver un problema interno de un partido. Sí. Eso no está bien. Y en ese mismo sentido se ha expresado el Cardenal, se ha expresado la Finjo, se ha expresado la Ángel, se han expresado muchos sectores que pudieran tener simpatía, y yo creo que muy bien ganada del presidente de turno, pero no necesariamente podemos estar de acuerdo con que a cada momento se le ponga la mano a la Constitución de la República y que sea para una modalidad de una situación política. Sí. Yo creo que aquí hay que buscar y discutir otras cosas y fortalecer el sistema de partidos, la institucionalidad y el respeto a la ley que comienza por la propia Constitución de la República. Muy bien. Yo creo que eso, por eso te decía que me gustó mucho la posición del Partido Reformista, porque indudablemente hay que profundizar, no se queda en la superficie. Pero bueno, indudablemente que hoy aparece un comunicado, por cierto, ya ustedes lo vieron, de una cantidad enorme de miembros del Comité Central del PLD, está en todos los periódicos, llamando a respaldar la posición del Comité Político. Mayoritariamente, esto está sucediendo en el Partido de la Liberación Dominicana, pero bueno, esto es dándole la pura información porque después se hablaría sobre esto. Y en otro tenor, ¿cómo está el Partido Reformista? Yo veo a Quique con unas posiciones, sinceramente, que me parecen muy correctas con respecto al país, con respecto a la economía, con respecto a la nacionalidad, a la soberanía nacional. Ahora mismo, las últimas declaraciones, con ahora que viene, que termine el plan de regularización, dice Quique, no se puede dar prórroga. Ya, ya, con lo que se ha hecho. Exacto. Es nuestra posición, es la posición del candidato, ha sido el comportamiento siempre del Partido Reformista. Sí, señor. Porque yo quiero insistir en algo, por ejemplo, aquí se habla, y a veces me da pena la realidad, y me preocupa, que dicen, ah, los reformistas, si fuera cuando a ellos le tocaban, no quieren que se modifique o no debaten la Constitución. Señores, cuando el Partido Reformista se reeligió a su presidente, nunca se modificó la Constitución, la Constitución lo permitía, por lo tanto, no había que discutirlo. Sí, sí, sí. Y cuando se discutió la Constitución, que doña Consuelo se paró y dijo que no firmaba y protestó, fue para quitarle dos años al Partido Reformista. Así mismo. Entonces, con el tema de la nacionalidad, el Partido Reformista es el único que se ha atrevido a decirle a las fuerzas internacionales, a los países que tienen incidencia en el resto del mundo, porque es así, no, nosotros no vamos a permitir asentamiento aquí, ni permitimos y controlamos, y somos independientes y respetamos la independencia de los otros países. Y así se hizo. Pues es la misma posición de ahora, es una coherencia. No, respetemos la ley de migración. Ya se concluyó con una prórroga que se dio, se concluyó con una ley especial para que no lo ha hecho ni Europa, ni Estados Unidos, ni Latinoamérica, con un tema que hay... De que no se podía deportar durante todo este tiempo. Una cosa que lo que llamaba era que entrara más gente. Entonces, lo que hay que hacer ahora es respetar eso. Ya. Respetarlo de una vez por todas y ponernos a trabajar. Incluso, porque para sustentar una posición, también comparándola con qué. Bueno, comparándola con lo que están haciendo ahora la comunidad europea, que acaban de poner una barrera marítima, donde le disparan a los marroquíes y a los sirios en el agua con balas de goma. Sí, señor. Y donde no lo dejan penetrar a sus fronteras. O sea, comparándola con Francia que fue ayer a ofrecer unos millones de pesos, 50 millones de pesos. Seis miserables millones, seis, ¿eh? Bueno, de inmediato. De inmediato, sí. Propuso 50. ¿De cuántos años, cuántos siglos después de haber sancionado a Haití? Económicamente. Económicamente, que debarató a Haití. Que nos invadieron a nosotros. Pero, ¿cuánto gastamos nosotros anual solamente en salud? 150 millones de pesos, porque son 5 mil millones de pesos. Sí, señor. 150 millones de dólares. Entonces, es un tema que ya hay que hacerlo y asumirlo con carácter, donde nosotros aprovechamos, porque con las cosas buenas también nos identificamos, no importa que le haga otro litoral político. Así mismo, así mismo. El presidente, creemos que lo está llevando correctamente. Sí, señor. Y que lo siga llevando así, y que ya se respete la ley de migración. Por eso, cuando hoy, por cierto, el señor Navarro, el canciller, dice, no va a discutir con Haití, que ya viene el embajador, a pedir prórroga para el plan de regularización. El canciller le contestó y dice, no discutirá con Haití temas regularización. Que no. Y ya Monchi Fadula ha dicho, no hay más prórroga. Punto. Entonces, precisamente, porque es bueno darle seguimiento a los temas, dice el periódico El Caribe, Haití no abrió centros para documentar a sus nacionales. Entonces, no los abren, ahora hace una campaña para pedir prórroga. La culpa de nosotros. Y la culpa de nosotros, y tú vas a ver. De que ellos no hagan su parte. De que, exactamente. La culpa de nosotros. De nosotros. No. Entonces, desde un principio pudieron haber hecho esto para documentar sus nacionales, pero como a ellos no les interesa. Y no solamente eso, señor Consuelo. Mire, por ejemplo, todos los hechos donde pierda la vida un ser humano, no importa qué nacionalidad sea. Así mismo. Es penoso y hay que condenarlo. Pero aquí en una riña de normal, como sucede en cualquier país, muere un haitiano, en las condiciones que sea. Sí. Y es una noticia mundial. Sí. Pero sin embargo, un haitiano acaba de matar su esposa haitiana y dos niñas haitianas. Aquí. Sí. Y eso, bueno, República Dominicana asumió su responsabilidad. Asumió la responsabilidad y lo buscó y ya está preso. Pero, pero. No ha salido en ninguna parte. Pero no ha salido en ninguna parte. No, yo no le interesa. Menos y menos en la prensa, en determinada prensa dominicana y determinados comunicadores dominicanos, que por cierto, ahora van a Haití a hacer acuerdos con los haitianos de comunicación. Que sabemos, todo el mundo sabe quiénes son y a qué se dedican, cuál es su oficio. Precisamente de estos comunicadores. Inglaterra, eso sale esta tarde. Inglaterra aboga por devolver a sus países los migrantes. No los va a recibir. Porque la Unión Europea se está poniendo de acuerdo para recibir una cantidad y repartirse. Inglaterra dijo, a mí no me manden uno solo, ni uno. Y España dijo también. Porque es que, con todas estas crisis, ¿cómo tú te haces cargo de otro país? No, pero no solamente ellos. Lo dice Trinidad y Tobago, lo dice Guadalupe, lo dicen las islas afrancesadas, francófonos. Bahamas, Bahamas los sacó a todos y los sacan de la peor forma. Perú los está sacando a los propios haitianos. Entonces nosotros tenemos que saber hasta dónde nosotros podemos hacerlo. Hay una clase económica irresponsable también aquí, que utilice esa mano de obra, que vi a Pepe Abreu, por cierto, diciendo que de ahora en adelante va a haber que, cuando venga todo, se implemente el plan, ya funcione. A todos estos empleadores de mano de obra ilegal, sea cual sea, que ya está bueno y que hay que sancionarlo. Porque eso es un aspecto que debería discutirse. Indudablemente también se tiene que cumplir con la ley. Pero también hay que aterrizar, doña Consuelo, en lo real. Usted se va al campo y a veces no consigue la mano de obra. Y hay que recoger el café, hay que recoger el plátano, hay que, todo, el arroz. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuánto se necesitan si están documentados y si pagan tributos para que los hospitales lo atiendan? No es para que le paguen a otra gente, para que la seguridad que haya se pueda pagar para que le dé seguridad y a ellos. Pero es que ahora mismo, ahora mismo... Pero ¿cuánto y qué es lo necesario? Porque eso es lo que hacen los dominicanos cuando van a los Estados Unidos, cuando van a Barcelona, cuando se van a, se iban a Venezuela, ya no, cuando se van a Puerto Rico, cuando se van a cualquier sitio. Entonces, volvemos a lo mismo, el cumplimiento de la ley, en este caso la ley migratoria. Claro. Eso es lo único. Ya, y con todo el derecho. Que por cierto, hablando sobre la ley migratoria, el reglamento de esa ley... Duró 10 años, pero ya existe. Duró, el presidente Leónel Fernández la engabetó, no fueron 10, fueron 7. Y jamás hizo el reglamento que era para aplicar la ley, que ya la había promulgado el Congreso, que Hipólito fue el que la propició. A Hipólito como que medio se le ha olvidado eso, pero bueno. Hay otro aspecto, Hito, que yo quisiera que tú me hablaras. Está el Partido Reformista haciendo todo este trabajo, yo creo que sinceramente me da mucha satisfacción ver cómo está funcionando, o sea, cómo se está animando. Y hay que decirle al pueblo que hay la opción, la opción balaguerita, la opción reformista, porque yo creo que eso es cierto. Y los planteamientos van en ese sentido. Ahora, pero se habla de un frente opositor. ¿Cómo tú ves esa situación? Primero, la vista... Hoy está Hipólito echándole un boche a... El PRD no lo encabezará, Hipólito, diciendo que... La vista hace fe, con lo primero que usted señala. Nosotros estuvimos con el candidato del Partido Reformista, el ingeniero Antún, en Puerto Plata, hace una semana. Y hay que ver lo que era Puerto Plata... Bueno, Puerto Plata fue reformista, bajó. Pero hay que ver cómo está Puerto Plata en estos últimos días, con su candidato en cada uno de sus municipios, con su presencia ya visual y muy animada. Nosotros este fin de semana tenemos una actividad aquí en la circuncrición 3 del distrito, donde usted nos va a acompañar. Claro que sí. El candidato Johnny John a senador. Ah, sí. Luego vamos a San Francisco de Macorís en la circuncrición 2 con su municipio y a la proclamación del síndico de Ramón Cabrera en la circuncrición 2 en La Guarana y en Pimentel y en Castillo. Sí, 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 se están animando. Y en Guanajuato y en Edi Alcántara, aquí en la provincia como candidato a senador. O sea, tenemos a Josecito Jacín en San Pedro, a Berroa en Atomayor, tenemos a Trocha allá, a Luis José González Sánchez en Neiva. O sea, ya hay muchos que están incluso nominados y que están trabajando. Y se siente la presencia, ganando terreno día a día. Entrando a lo otro de lo que puede ser un frente, mire doña Consuelo, la República Dominicana es el último país que tiene partidos tradicionales que llaman a votación importante cuando las candidaturas son presidenciales principalmente. Porque cuando son presidenciales siempre van un 70% del padrón a votar, cuando son congresionales y municipales llega al 30 y pico, casi la mitad. Pero en el resto del mundo, incluyendo el viejo mundo ahora, España por ejemplo tiene, con el PSOE y el PP, tienen dos parejos ya que es Podemos y Ciudadanos. Sí. ¿Verdad? Sí. Por un desgaste. Sí. Y en el nuevo mundo, vimos lo que pasó en Venezuela por el COPE y los ADECO, dio paso a un invento. De Chávez. De Chávez. Bueno, y eso Podemos sin innumerables. Aquí, el último partido que quedaba con una mística, que no era más que el empleo de la nómina pública, tiene un tema interno, que nosotros no queremos que pase lo que pasó con don Antonio, que antes de ver a Salvador se mató. Sí, señor. Con Salvador, que antes de ver a Magluta le dio paso a Balaguer y le sucedió, bueno, que le pasaron cuenta. De la peor forma. De la peor forma. Así. Sucedió con Augusto Lora y Balaguer, con Fernando Álvarez y Balaguer, sucedió con Peña y Juan Bosch en el 74, con Atuey y el mismo Hipólito, con Miguelito Hipólito. Pero, pareciera que ellos van por ese camino donde ya no son diferencias ideológicas, sino que hay, tú hiciste, yo hice, no, tú tanto, yo tanto, y un enfrentamiento donde se ve que uno de los dos pudiera quedar muy maltratado, o perseguido, o aplastado. Sí. Y la gente que lo sigue. Entonces, esperemos a ver cómo se acomodan las fuerzas. Así es. Qué grupos se hacen. Qué es lo que más me preocupa. Pero hay que tener paciencia. Paciencia, porque lo que me preocupa es hablarme de un frente opositor que no me dice para dónde va. Y además, qué tienen en común. Qué tienen en común. Y cuál es la propuesta. Exacto. Porque el tema en este país es que en las elecciones el que gana es el que está en contra del otro. Sí. No hay propuesta, no hay doctrina, no hay estilo. Nada. Es algo... Pero cuando a mí me dice un candidato en una entrevista que está opuesto a la sentencia 168, ya yo digo, ese candidato, yo no voto por ese. ¿Tú entiendes lo que yo te quiero decir? Correctamente, pero... No es que me gusta ir ahí porque es... ¡Ay, qué chulo! No, 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 no. Pero qué bueno. Dime lo que tú estás planteando. Si tú me dices a mí, comienza por ahí, que tú te encuentres la sentencia 168, porque esa sentencia le quita, y dicen muchísimos disparates de que le quita la nacionalidad a los haitianos y a los dominicos haitianos. Entonces, usted no sabe lo que es la sentencia. Usted está hablando pluma, ¿cómo es que le dicen? Plumeganzo. 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 Usted no cuenta con mi voto. Entonces, eso es lo que a mí, frente a un PLD altanero, se cree que lo puede hacer todo y que todo le luce, que me vengan con cualquier frente opositor dirigido por cualquier otro. No, así no. Eso es lo que yo pienso. Correcto, correcto. ¿Me entiendes? Entonces, yo, un frente donde está el partido reformista, que tiene posiciones muy claras sobre la economía nacional, sobre la ley de migración, sobre la nacionalidad, háblame de eso. Y por ahí sí. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda del partido reformista, y voy a trabajar para eso. Y eso es lo bueno, y yo la felicito, porque aquí lo que hay es que tomar posición. Sí, señor. Usted tiene su idea y yo la mía. Qué bueno. Qué bueno. Y vamos a debatirla. Y en lo que coincidimos, lo hacemos juntos. Y en lo que no, bueno, si usted ganó, le toca a usted hacer su plan, y si es a mí, me toca el mío. Claro, pero yo voy a estar del lado, del lado. De la nacionalidad dominicana. De la nacionalidad dominicana. Punto. ¿Me entiendes? Porque estas son cosas cruciales. No estamos jugando el destino de la existencia de la nación dominicana. En todo esto que estamos viendo ahora. Que mucha gente, doña Consuelo, yo soy duartiano de números. Sí. Y creo que aquí cada cual tiene la manera de comportarse, y bueno, por más que quieran, como hacen la política, decir que algo queda. No, no, cada cual se puede saber qué hace, cómo practica su profesión y hasta dónde puede llegar o no. Sí. Me da pena que muchos dicen, yo soy dominicano, cantan el himno, se sienten bien cuando oyen a Juan Luis Guerra que es dominicano. Sí. Pero, ¿qué distancia hay de practicar la dominicanidad? Así mismo. Así mismo. De hacer lo correcto. Así mismo. De comportarse adecuadamente. Así mismo. Pero no por mí ni por usted. Es por los mismos hijos de ellos. Así mismo. Es por el futuro del país. Exacto, lo único que nosotros podemos legarle, dejarle como herencia, para que no se tengan que largar de aquí. Y en sentido general, la población ya debe de estar tomando conciencia, y por eso es que se dan los cambios en los países, de buscar darle el chance a otra persona, no a la misma cúpula de siempre de los partidos que tienen más de 50 años, haciendo lo mismo. Y hay menos trabajo, y hay menos seguridad, y la luta más cara, y hay menos comida, y los viejos no tienen pensión, y las mujeres no tienen posibilidades. Por favor, yo estaba hablando con Rosana Reyes, la magistrada, y la situación de nosotros, las mujeres, es algo, que hay leyes en la municipalidad, y en el Congreso, y en la Constitución, y es un desastre, y los feminicidios, y las muchachitas pariendo, embarazándose, más embarazo de jóvenes. De 10 y 14 años. Inseguridad. De 10 y 14 años. Pase madre soltera. No, no, mire, son muchas cosas que tenemos que aterrizar. Vamos a agradecerle, Hito, un momentito, en lo que nosotros cumplimos con nuestros comerciales, y volvemos. Si hay alguien que quiera comunicarse contigo, puede llamar. Excelente. Aquí está el diputado Hito Bisono, presidente en funciones del Partido Reformista, que si usted quiere, ahorita le ponemos el teléfono, cualquiera que quiera llamar y hablar algo con Hito, preguntarle algo, estamos a su disposición. Nos vamos. Bien, señores, recuérdense que nosotros estamos aquí. Vámonos con las menciones antes de seguir. Recuérdense que el teléfono, por favor, que Hito, Bisono al diputado, Hito Bisono está aquí con nosotros, presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano. Y en lo que nosotros le damos, estos mensajes, usted no puede llamar, nos hacen señas, si usted no está llamando, si quiere comunicarse con Hito. Recuérdate que los jugos punch, son los juguitos de rica para los niños. Ahí está, Yellow Punch, Blue Punch, Red Punch, con vitamina A y vitamina C. Y en Plaza Lama, Plaza Lama, tú encuentras todo lo que tú quieras, Plaza Lama, Óptico Oviedo, jueves del ahorro mañana. Compra los cristales, la montura es gratis en los jueves del ahorro de Óptico Oviedo. Y recordarte que un seguro seguro, la gente de Seguros Pepín, además de la gente de Seguros Pepín, tenemos las clases de matemáticas, 5, 3, 2, 4, 1, 6, 2. El Kipe, Tía Badía, que está en todos los supermercados, bravo, en las cafeterías, listos. Y en los coffee shops, de Café Santo Domingo, en todos los coffee shops de Café Santo Domingo. Ahí está, el Kipe, Tía Badía, con Santo Domingo. Recordarte también, por supuesto, la caravana de premios, de bizcochito esponjoso, colmadero, ¿ok? Colmadero, por la compra de tres cajas de bizcochito esponjoso, colmadero. Participas en la rifa de motores y de freezers, colmadero. La caravana de premios de bizcochito esponjoso. La llamadita, buenas tardes, aquí está el diputado Ito Bisono, adelante. Ajá, buenas tardes. Sí. Una pregunta a Ito Bisono, o sea, le voy a sugerir, o le voy a decir algo a él. Sí. Esta es la ridiculez más grande que ha habido aquí, dije, ponerse a regularizar, porque en ningún país se puede regularizar a nadie. Cuando esa persona no tiene procedencia, no tiene papeles de dónde viene, entonces aquí se está regularizando con los nombres de las personas de aquí, o con cédulas de personas que han muerto, inventando ese nombre para regularizarlo. En un país te puede dar el tiempo que sea, y usted no tiene papeles de su país de donde usted viene, a usted lo que hace que lo manda para su país. Gracias, doñita. ¿Está clara? O sea, ¿cómo registramos a alguien que no tenga un documento? Ese es el dilema de esencia de lo que ha sido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Exacto. Si no hay un documento, si Haití no le da documentación a su ciudadano, ¿y cómo nosotros sabemos quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se registra? ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo qué número? Exacto. Y entonces se pone a decir que va a ser oficina de documentación y no hace nada, porque de lo que se trata es de mantener esa situación. Y a pesar de eso, República Dominicana ha habilitado la manera de que... Así mismo. Pero bueno. Vamos a ver, la otra llamadita. Buenas tardes. El diputado Ito Bisonó. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted? Mejor oyéndole. La pregunta a mí, le habla el señor Marco Martínez, San Domingo Oeste. Mi pregunta es para preguntarle que si nuestro candidato presidencial, el ingeniero Guillermo Guillermo Antón Valle, va a... a llegar por atrás a la ley de naturalización, porque en realidad estamos llenos ya de Haití. No soportamos uno más ya. Por eso queremos un cambio. Y el cambio va a ser como el Partido Reformista sea cristiano. Muchas gracias. Bueno, nuestro candidato, Quique Antón, lo ha dicho claro. Y además de eso, nació en un partido, pertenece a un partido que tiene su historia en cuanto al manejo de la nacionalidad dominicana, del tema migratorio. Y es lo que ha repetido, y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Y de soberanía, porque Balaguer, vamos a poner los campamentos de este lado para los... No, aquí no, en tierra dominicana no. Joaquín Balaguer, así mismo. O sea, que el Partido Reformista en eso, ¿verdad, Hito? Tiene su historia. Su historia. Esto no es solamente un discurso, es un comportamiento en el cual nosotros hemos aprendido a defender nuestra nacionalidad, a defender el medio ambiente, a utilizar bien los recursos y a exigirle a otro país, por grande que sea, que nosotros tenemos nuestra Constitución, nosotros tenemos nuestros símbolos patrios, nosotros tenemos nuestra historia, nuestro credo, nuestra religión, nosotros tenemos nuestra cultura, que hay que respetarnos, la igual que como nosotros respetamos los otros países cuando vamos de visita a ellos. Perfecto, así mismo, eso es lo que me gusta, esa es la posición. La última llamadita, buenas tardes. Buenas tardes. El diputado Hito Bisonó. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Consuelo, es Pina. Pina. Ah, el doctor Pina. ¡Ay, que bendiga! Diga, doctor. Yo lo que quiero saber es por qué Hito Bisonó no es el candidato del partido. ¡Ah! Porque él debía ser él el candidato del partido. Pina. Doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, gracias por la llamada. Dios lo bendiga a usted. Gracias, para mí es un lujo, realmente es un halago. Yo creo que el doctor Pina, con esta llamada, para mí es un reconocimiento, me da mucho más valor y ánimo a seguir con nuestro proyecto presidencial, que lo que ha tenido ahora es un momento de descanso para trabajar, sin embargo, como quiera, por el partido, por nuestro candidato, con el equipo que nosotros nos acompaña y que ahora aspiran a senadores, a diputados, a síndicos, y para apoyar al candidato que tiene el partido ya, que en una coyuntura muy especial, bueno, pues, el candidato y que nosotros nos sumamos disciplinariamente a ser un soldado del partido. Pero esa llamada del doctor Pina, un hombre legendario, profesionalmente, familiarmente, ejemplar también en lo que es el deporte en la República Dominicana y que nosotros aprovechamos para declararnos admirador, seguidor de él también, y bueno, mi afecto y mi gratitud a él. Doctor Pina, tengo una carta, la última carta que usted me mandó, yo la tengo guardada y la releo, así que síganme escribiendo, cualquier cosa usted me manda decir, es bellísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, oíto, a trabajar por el Partido Reformista, por la República Dominicana, como lo hacía Joaquín Balaguer. Gracias.